Sintí malas horas, a mí no me pasan Extraño el calor de cuando tú me abrazas Todos esos recuerdos más míos me quedan Anclado en mi cabeza, encerrado en mi casa Tengo la esperanza si algún día regresas Desconecto las piezas cual rompe cabezas Si tú no estás aquí lo bueno vale nada A las once y once espero tu llamada Baby dímelo, quiero tenerte de nuevo en mi habitación Fuiste por tu camino sin decirme adiós Todas esas cosas que hicimos, ¿qué pasó? Ay, dime qué pasó, baby dímelo Son las once y once y ya extraño tu calor Más allá de lo físico tú eras conexión Tu beso en mi boca aún extraño ese sabor Ay, dime qué pasó Vos fuiste por tu camino, yo por el mío Aunque de lo nuestro aún no me doy por vencido Sé que es difícil de entenderlo, mami, yo coincido Pero me tengo que quedar a pelear por lo mío Me acuerdo de memoria tu número, ha pasado mucho tiempo de esos besos húmedos Era de películas, baby Lo de tú y yo, lo de tú y yo Baby dímelo, quiero tenerte de nuevo en mi habitación Fuiste por tu camino sin decirme adiós Todas esas cosas que hicimos, ¿qué pasó? Ay, dime qué pasó, baby dímelo Son las once y once y ya extraño tu calor Más allá de lo físico tú eras conexión Tu beso en mi boca aún extraño ese sabor Ay, dime qué pasó Éramos almas gemelas No tenerte me desespera Tanto no es pa' cualquiera Y eso que hay lista de espera Aún duermes con mi remera La distancia no nos supera Te fuiste y dejaste mil penas Si tú solo supieras Baby dímelo Quiero tenerte de nuevo en mi habitación Fuiste por tu camino sin decirme adiós Todas esas cosas que hicimos, ¿qué pasó? Ay, dime qué pasó Baby dímelo Son las once y once y ya extraño tu calor Más allá de lo físico tú eras conexión Tu beso en mi boca aún extraño ese sabor Ay, dime qué pasó Baby dímelo